Buen día Grabando Entré rápido por fin, ya cargué el podio Oye ese, con un palazo Ay no, por la hueva Vamos al centro primero Me olvidé que no estoy yendo al podio Bueno Esperemos que ahora se echará la diferencia Que venga al medio, que venga al medio Que venga al medio Ya Vente arriba ¡Arriba! ¡Oh! Vente arriba A ver si se va a la diferencia Pero no importa si me parece en la primera fase Porque ponemos solución Bueno, atención la tengo ¿Qué te abajo? ¿Qué te abajo? Ven, ven, ven ¡Buro! ¡Buro! No ha pegado, eh Ok, ahora si ha pegado Papi, confía en mi, ladrón Y ahí ¿ hoof joe, ah don ¿Tú le vas a meter Фx cortar? Seguro no le bajo Howling Hay que ser por qué ¿No hace por qué? Pero no le van a matar entonces Cuido que .. Cuido que , cuido cuidado Vete acá, vete acá, vete acá, vete acá Si, ahí está bien, voy ya Tira el F-meo, me parece Si Oye, que fue que me tiene que pegar, pegame, pegame, pegame 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 MÁS No, no, no cojas eso, no cojas eso Cojan izquierda, cojan izquierda Muy izquierda Cuidado con las cuerdas de la derecha ¿Dónde está? Está arreglado Cojan izquierda con gente, no cojan izquierda con gente No cojan izquierda con la derecha Silenchi Cuidado con la vaquita Cuidado con la vaquita Tengo que seguir cogiendo cuerdas izquierdas Ahí es ¿Dónde está? Arriba Arriba, va Arriba Apágalo, todo, apágalo Calma, se va a estabilizar Y arriba Si, si FMA, arriba Toma Toma Que chis ¿Está abajo? Está abajo Oh Ay, me voy a vivir Nooo Agarré el Shuriken Quería apagar esta huevada Me voy a vivir ¿Cuánto tiempo te dura el Shuriken? O hasta que el otro lo agarre Tu jalalo este Yo lo tengo, yo lo tengo Ok Ya, ya me lo quitaste Oye Aran, ¿quién te va a caer este golpe? Ese es un Micron Algo lo tengo ¿FMA? Tranquilo, no escalo Se ven hasta arriba La costura, hermano Ojalá le he prevenido que Ya tenemos Tengo quinto Ya tenemos quinto Le empleamos cortos Con un sello No vi sello, peh El sello es el sexto Peh, acabo de ver Y alguien ha muerto No voy a decir nada Ya grabó, no digas nada papi Que baje, que baje, que baje Que baje el método corto, que baje el método corto No, no se junten mucho, no dejen Ahí se ha muerto Es el pollo que abajo es Aléjense de la baca Aléjense de la baca Como que venga acá a veces Cojan izquierda Avisa para el texto Es que... Voy al yopo, voy al yopo No, no, no Creo que mejor no Mejor que mejor no Solo bajemos la bebida Cojamos izquierda Cojan este... Muchachos, cojan izquierda Párquense rojo Izquierda Estamos acá cuatro Y por qué la izquierda no sube Arriba Arriba FMA creo No, no Silenchi todavía Está abajo Está abajo ¿Qué tiene? FMA Está abajo Uff, ya Ahora sí Muy bien, muy bien Derecha ahora Un poquito ¿Está hecho derecha? El boss no No, el boss no le spee Pi, 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 pi otra vez La misma mierda Esto es perfil Esto es perfil Ahí nomás ¿Por qué están? Bueno, no le está pegando a nadie Vamos a ir de regular Están que cogen cordas cuando no den ¿Dónde está? Está abajo Cuidado, cuidado Es que me pega Solo nos tiene que pegar Pero solamente el que está pegando Si todos van Está arriba ¿Arriba o abajo? Arriba, está arriba, está arriba Ya, necesito Súbele 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 Su deterioro Súbele Shíe Súbele Mis extremos Este está en 20 segundos, así que... Fueron abajo. Ya podemos pasarle... Hago objetivo, entonces. Solo peguele, ¿ah? No, 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 no agustenle. Si pueden, si pueden pegarle. O sea, no se junten todos para con la función daño. A mí no lo va a pegar. Ahí me cayó un... ...chalaga. Está arriba. Arriba. ¿Podían izquierda, derecha o izquierda abajo? ¿Derecha abajo o izquierda abajo? No se queden en el medio, pues. Derecha, derecha. No, pero tenía que estar ahí para que el transporte ahí. Cuidado. Cuidado. Cuidado, está que se balanceaba eso, eh. Ahí está, arriba o abajo. No lo veo. Abajo. Cuidado que está desbalanceado. Tenemos que agarrar a la derecha. Para que venga hacia acá primero y mueva la derecha. Izquierda también. No lo veo. Se bugeó ya. Se bugeó? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No le peguen. No le peguen, no le peguen. Arriba. Arriba. Tenemos todo ya. ¿Qué falta? Pegarle un poquito. Pero no le peguen todo. A pegarle que luego reciben daño. Ajá. Ahí ya nomás. Acabo de ver. Dios, se van cargando. Va. Ya saben, hay frames. Genesis, toda esa vaina. Ya saben. Quit, metes el Genesis. Sí, sí, sí. Menos tú y... ¿Esto cuando aparece? No, no, no. No lo estoy en el trabajo. Sí, menos que Jimmy y... ¿Esto? No, yo se fue. ¿Qué fue? Los... Los agarró. No, no. Pero peguen, 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 peguen. No se puede pegar cuando se hacen ilusores. No puedes pegar, Tom. Escúchame, se va a ir... No 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 no, cuidado, cuidado, cuidado. Está bien, está bien. Quédense aquí, quédense, al centro, 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 se va a tipear. Va a regresar, va a regresar No agarren electricidad Electricidad ¿Dónde está la bomba? Ahí está Coge la izquierda Bien, coge la izquierda Bien, bien Se salvó, ah Al pollo, al pollo Tú no vas Yo los voy a acompañar al pollo Al pollo a veces Hagan formes igual Pero que venga solo Mark Para el pollo Vayan Eric y Jimmy, bájense Al tigrillo El T con EF, ¿no? Cuida, cuida tu lobo ¡El lobo! Apervésate este ¿Qué fue? Se me lajeó Coge las cuerdas Ala, estoy lajo Me va a dar DC creo Me va a dar DC Mátalo, mata el tigrillo primero Nooo Nooo Que te dé el DC pero mata el tigrillo primero, man Puto, ahora no le pego No Si ya se quedaron sin bulls, salen ahí nada más Cuidado con el lobo Al lado Si no cambia, uno que le cambia Ay, salimos Cuidado con el tigre, salen el tigre muchachos Salen el lobo, diosate la vaca No se le hizo un doble Estoy en el lobo, ¿eh? Ya regreso al pollo Estamos bien, Antonio, ¿verdad? Que no estén todos en la vaca, porfa Porque la vaca está sin bulls Ya, no te derrotes, no te derrotes Bravo, bravo Vayan los que... Erick y Jimmy, regresan al... Erick y Jimmy, ¿qué hay que sentir? ¿Qué hay que sentir? Y me muero No, 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 no gaste Capita, acá mete Ya mete No sé, los dos no sé quién puede más controlarlo Vayan, vayan, vayan Tienen que estar dos en cada lado, eh No te pases, no te pases, bro Yo estoy en el lado, yo estoy en el lado Mira, abrazo No, claro Fácil de esquivar los tp, solamente Te lo puedo hacer No cojan cuerda Y no cojan ninguna cuerda Solo tienen que saltar, mano Es un salto Cuidado con el pollo Tranqui, tranqui Es amenazable No se mueren Uy, se murió No, 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 no Este... Agarro cuerda, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es el que tiene bursa para cambiarlo Yo ya tengo 6 Yo no tengo, yo no tengo Pero yo es el mío para terminar de matar al tigre Yo ya tengo quinto, por si acaso Yo también, yo también Ah, le pegamos, le pegamos No, acá le pegamos al lobo Ya le pegamos Ya le pegamos No, acá le pegamos No, acá le pegamos Ustedes... Los de la derecha no hagan nada No, no, no Cuando dicen cojan No, no están ustedes Lo hacemos nosotros No, no puedo creerlo No, no puedo creerlo No, no estoy con el... No, ahí está la cúpula No, ahí está la cúpula Ahí, vos Dime, ahí No estoy con el otro lado No, no, no Aquí le cambió, aquí le cambió el pollo Por ahí, tengo bursa Ya tengo todo Aquí le cambió el pollo Déjense pegar por el pollo No, no, quédense Quédense, quédense Están subiendo al lobo, chico No, no Esperamos, esperamos No, no, no No, no, no No, no No, no No cojan... ¿Por qué estás subiendo el tigre? No cojan las piernas del tigre, tío No cojan... Si el tigre no hay que hacer nada Uy, ¿cómo pega? ¿Cómo pega tu hija? Ahí lo está, tío Dios mío Se baja la vida Alguien está muriendo mucho No, alguien está muriendo ¿Por qué? Ah, me te pego Me regreso, me regreso No, cojan al pollito El pollito Eh, ve tuyo Ve tuyo Sí, sí, sí Cámbete que me voy Cámbete que me voy Yo me te veo Me te veo Me te veo No, no No te veo No, no No te veo 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 Cuidado, coge las pruebas del lobito ¿Cómo sube tanto el tigre, weón? No sé, mano No te veo No, no es eso Yo... Mira la vida Yo solo veo el puil pavo y me cago de arrepentir ¿Por qué tenemos tan poco puil pavo? Voy a ir al lobo a nivelar Ah, me mató A ver si no sé por qué me mató Si estaba ahí en medio Aparecen como unas, este... Como una... Cangreja o como una sombra ¿Puedes evitar esto? ¡Ese es el dupe! A esos los estoy saltando Pero no, una que estuvo al medio y me metió la nada Estaba ni siquiera ahí ¿Quiénes tienen boss? Claro, vamos a ver si le vayan saltando Si, eso tiene que haber Ok, ¿ya tienen boss? ¿Quiénes tienen boss? En 5 segundos ya Ya, ya, mátalo, mátalo, mátalo ¿Quiénes tienen insectos? Yo hay un pavo Entonces vayan... Vayan el ave Entre el ave y el... Entre el ave y el lobo Entre el ave y el lobo Cuidado mucho Que eso de la ave primero Que eso de la ave primero Ahí, ahí estoy con nosotros Tú te ves que vamos a morir ¿Por qué le cambio? No va a venir para acá Me quiero curar, güey Hablen ¿Quién me cambió? Nadie quiere cambiar, güey Espérense, tengo el rojo regular primero, güey Ya está Ya, vayanse Vayanse, vayanse Vete a Jimmy, vete a Jimmy Vayan, vayan, vayan Vayan con Efren, vayan con Efren Vayan con Efren Vayan con Efren Hay que coger el tigre El lobo Vayan con Efren, vayan con Efren Vayan con Efren, vayan con Efren Vayan con Efren puesto y metan sexto Vayan con todo Vayan con todo Cuidado bichote, que no te caiga el botón Vayan con Efren Vayan con Efren Vayan con Efren Vayan con Efren Ya, vemos el video y ahí hacemos la tabla de Excel No, vamos a Carlos, vamos a Carlos Yo no está bastante Espera, espera, espera Cuidado, cuidado, el bichote, 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 el bichote No, no, es el bichote, el bichota, el bichote, el bichote es todo oscuro No el bichote... ¡Ay, concreticamente! No, el bichote� lo... Jesús le diré que ese que está atacando Ese que está atacando tiene que tener 2400 Y ya lo hice en la mayoría de damos Veo un aura A veces es aura nomás No se existe para burstear El ave estaba a punto de El ave quería burstear Lo rompo, lo rompo, túmbalo Lo tumbo, dale, dale Ahí está, el continuo 4 La piedrita que te sube Por favor, quiera un continuo 4 Nada, no hay piedra Dale mi pie Uy, yo carré uno Hay una flama verde Hay una flama, hay 100 millas Alguien se la agarraba Yo cogí una de la derecha, así que deja ese Calo, calo, calo 12 minutos cae? No tenemos suficiente tiempo